TustepecVip.com Como tú lo querías ver Mírame en el cielo Mírame en el cielo Mírame, desayuname Mírame, desayuname Mírame, desayuname Mirada en el beso de ir Mírame, desayuname De vez en cuando siempre no va a ser Mírame, desayuname De vez en cuando quiero enloquecer Esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En los brazos soñaré Que el amor es para mí Olvida lo que vino un día de ti Dime que te quería solo de ti Solo estaba jugando, si eso es Joder contigo ya no ves Olvida ya la tarde que te amé Mirados en la arena que yo te olvidé Y ser feliz como te mereces Olvida de ti Olvida de ti Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante Sin razón Que difícil es cuando las cosas no van bien Que difícil es cuando las cosas no van bien Porque no me dejas que me vayan los tiempos Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Te vas a quitar la vez No ves la graza que me voy Por eso. El tiempo para poder llorar nuestras heridas La vida, la vida, la vida Con tu amor, tu amor, tu amor, tu amor La vida, tu amor, tu amor, tu amor La vida, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor La vida, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí El dominador, aunque es por ti Yo no te daré la razón La razón de la cruz Ay, al tenerte una vez Y sin nunca un niño Ya sabes donde soy Aquí estaré esperándote Con todo el corazón Yo no te daré la razón No te quema a mar No te quema a mar Para perder el mismo abismo De tristeza y lágrima No te quema más, no te quiero aguantar ni la derrota y desear de felicidad. No te quema más, no te quiero aguantar ni la derrota y desear de felicidad. Y aún guardamos una ilusión que alimenta mi corazón, el corazón que hoy tiene que ver de vos con mi voz. Y aunque vivía enamorada, yo calme de mi mamá, no me importará. Porque esto sí fue amor, por vivarte lo más lindo, el más grande amor. Siempre lo renuncias para mí. Para mí puedo más, Señor. Fue el mundo más bello. Fue el mundo más bello. Fue el mundo más bello. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video